San Manuel Bruno Mártir es una novela escrita por Miguel de Unamono en 1930 y publicada por primera vez en 1931 y una segunda edición en 1933. La obra, narrada por uno de los tres personajes principales, Ángela Carballino, cuenta la historia de don Manuel, paroco de Valverde y Lucera, que está atormentado por la angustia de la perduración, por su querer creer y no poder en la vida perdurable, es decir, en la inmortalidad. Esta sereta angustia, que cuida de no desviarse a su pueblo para que se crea inmortal y pueda vivir, se la confiesa a los otros dos personajes, Ángela y su hermano Lázaro. Esta novela se marca dentro de la literatura de la generación del 98 y presenta algunos rasgos de este movimiento. Su preocupación por los pueblos de España, por sus paisajes, símbolos de la esencia de la sociedad española, de lo eterno, de lo que Unamono denominó intrahistoria. El segundo rasgo de la generación del 98 es la presencia de una visión pesimista de la existencia del ser humano. Unamono nos muestra en esta novela una tragedia filosófica que recoge la preocupación sobre la inmortalidad. En cuanto a la forma, la novela nos presenta una cena temporal marcada por una imprecisa hora en boca de Ángela. Esta es el narrador testigo y personaje, que destaca por un uso impertérito imperfecto e indicativo propio de las descripciones del pasado que se remasa en el tiempo, que lo detienen para destacar aún más la idea de lo perdurable y de lo eterno. Hay que destacar también un uso de lenguaje muy concreto, con palabras que Unamono ha recuperado de la tradición del casticismo, una sintaxis corta y precisa y un uso del abundante diálogo como vehículo de transmisión de ideas y expresión de dramas internos de los personajes. Unamono, que se mete dentro de la novela, utiliza la técnica del manuscrito encontrado, técnica cebantina para aportar mayor veresimilitud al relato de Ángela. Como parte del modernismo, destaca el gran uso de los símbolos, desde el nombre del personaje hasta el propio Lázaro. Me ha resultado llamativo uno de los últimos episodios en el que Lázaro, conversando con su hermana, dice que Don Manuel le curó de su progresismo, porque, según él, hay dos clases de hombres peligrosos y nocivos. Los que, como decidos de la resurrección de la carne, atormentan a los demás para que, despreciando esta vida, se gane la otra, y los que no creyendo más que en ésta, como él y Don Manuel, esperan no sé qué sociedad futura y se esfuerzan en negarle al pueblo el consuelo de querer en otra vida.